Sin duda, defender la soberanía de nuestro país es la tarea, una de las tareas más bien, más reconocibles de esta cuarta transformación, más reconocibles de el presidente López Obrador y todo su equipo de trabajo. Y entre ellos, quiero mencionar una persona que le entró duro y fuerte en cuanto inició su gestión al frente del actual puesto, en donde está, y estoy hablando de Raquel Buenrostro, que en el SAT, no hombre, los traía así, así, bien agarraditos a todos aquellos que se la pasaron de deudores fiscales. Y ahora le puso un estate quieto a Justin Trudeau, ese ministro que solo tendrá la opción de decir si defiende o no a las empresas corruptas de su país. ¿Por qué? Déjeme darle contexto. Ahí le va, miren. Justin Trudeau aboga por inversión privada en el litio, es decir, como todas las empresas que se encargan del tema de los minerales en los diferentes países del mundo, cuando quieren adueñarse del litio de México, sea como sea, los ingleses, los chinos, los estadounidenses, los canadienses, etcétera, etcétera. Algo que no van a lograr, señoras y señores. Pero mire, nada más, mire, el primer ministro canadiense recomendó a México abrir el sector a particulares para que la región sea protagonista en la cadena de valor de los autos eléctricos. En el encuentro del empresariado de México, Estados Unidos y Canadá, pidió respeto al T-MEC para aprovechar el potencial del acuerdo. Es decir, López Obrador, danos la oportunidad de quedarnos con tu litio. Prácticamente eso es la traducción. Para ser una región competitiva, vuelvo a leer, resiliencia y próspera, eso es lo que prometen. Otra cosa es el saqueo, que es lo que en realidad pasa, ¿verdad? El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recomendó a México permitir la inversión privada, así como le hizo Peña Nieto con la energía, a sus minerales llamados críticos como el litio, para que la región de Norteamérica se convierta en un líder en la producción de autos eléctricos. No, 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 papá. A ver, aquí nos vamos a ir por parte. El litio mexicano ahora va a ser administrado por México y si quieres entrarle al negocio, vamos a entrarle juntos. Pero México va a ser el encargado de llevar a cabo, obviamente, va a tener, se van a dar ciertos contratos, eso es por obviedad. Y entre ellos pueden participar algunas empresas, incluso extranjeras. Pero que lo manejen y lo administren, no, papá, esto no va a volver a suceder. Escuchemos lo que dijo Justin Trudeau. Biden and I are going to be, you know, fairly clear with President López Obrador that this needs to be understood as a way to help Mexico develop, a way to continue to draw in investments from companies in Canada and the United States in what we want to see as real growth for Mexican people. It's the same message I brought up with him last year around now. I understand he wants to put more of an emphasis on the state-owned energy companies, but it has to be done in a responsible way and in a way that understands that he's a part of NAFTA and he has to abide by those rules. So we're going to continue to make the case that we all do better when we're drawing in investment and when, you know, we're standing up for opportunities for investors and companies to create solutions that matter in our countries. Aquí prácticamente nos está diciendo que el tema al que viene es para hablar sobre, al que vino más bien es para hablar sobre el tema energético. Ese es el encuentro que quiso tener con Joe Biden y con López Obrador, hablar del tema energético. ¿Y qué significa esto? Bueno, que le permitan entrar en inversión privada a litio. Así o más claro, bueno, sin duda, con quien se debió topar Justin Trudeau, por obviedad, y sobre todo si venía a hablar de energía, es nada más y nada menos que con Raquel Buenrostro. ¿Por qué? Por el tema del tema de litio, por supuesto, y por supuesto, por esta relación entre los tres países. A ese ministro, vuelvo a repetir, solo va a tener la opción de decir si defiendo o no las empresas corruptas de su país. Y Raquel Buenrostro, mire, no se deja de nadie, absolutamente de nadie. Los machuchones le tuvieron miedo y es por algo. No es porque ella sea un peligro para México, es un peligro para los deudores fiscales, para aquellos que les gustan las cosas de agrapa, de a gratis, sin hacer absolutamente nada, ganando, saqueando, pero no aportando. Pero Raquel Buenrostro dialogó directamente con la ministra canadiense sobre energía y minería. Se reunieron, obviamente, en este marco de la cumbre de América del Norte y esto fue informado por la misma secretaría de Energía. Vamos a leer lo que dice por acá. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía de México y la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Engie, dialogaron sobre el tema energético y minería. En un tuit de la Secretaría de Economía dijo que las funcionarias se reunieron en el marco de la décima cumbre de América del Norte. Dialogaron sobre el fortalecimiento de Norteamérica, importancia del sureste mexicano y temas como el energético, minería e inclusión. Por su parte, la ministra dijo que hablaron sobre el fortalecimiento y la resiliencia de las cadenas de proveeduría en América del Norte, construir economía que trabajen para todos y para beneficio de las comunidades. Hizo énfasis en la necesidad de trabajar cercanamente para que los negocios sean más predecibles y sustentables. Eso fue de lo que se habló en un comunicado oficial, porque lo que se habla sin grabadora, lo que se habla sin camaritas, es lo importante. Bueno, déjeme decirle que un reclamo para Trudeau, y es que un colectivo, incluso pide AMLO, exigir freno al saqueo de las mineras canadienses. Entonces, este saqueo que fue permitido sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, que se fortaleció, que ya venía desde hace muchos años, pero que Vicente Fox le dijo prácticamente, te abro la puerta, haz lo que quieras en este país, no me importa, yo ya mero me voy. Yo me voy, yo nada más duro seis años, dame dinero, me voy a guardar mucho en la bolsa, voy a vivir, y varias de mis generaciones van a vivir en paz, tú haz lo que quieras con mi país, hombre. Explótalo a por mayor. Pues hasta eso, le salió bien la jugada a Vicente Fox, a quien no nos salió bien, fue a los mexicanos, porque ahora somos los que estamos padeciendo. Miren, no estaban ni regulados, eran explotados los trabajadores, incluso muchas de estas mineras ni siquiera les daban derechos laborales, así de simple. Todo cambió desde que llegó este gobierno, el llamado outsourcing también se fue a la fregada, y sobre todo en las mineras lo tenían muy utilizado. Bueno, un colectivo pidió al gobierno de México, y ahí ahora voy a citar lo que dice aquí, aprovechar la cumbre de líderes de América del Norte para hacer un llamado a frenar el saqueo que han perpetrado las mineras canadienses. Obviamente, y todos sabemos que el presidente, su pechito no es bodega, todos lo sabemos, este reclamo lo viene haciendo desde hace mucho tiempo el mismo presidente López Obrador, y le ha puesto lo que quiera a que este tema estuvo sobre la mesa. Por lo pronto, el presidente López Obrador señaló que hay que ir a Sonora a ver cómo se va con el plan, con el tema de litio, con la construcción de la planta solar, que va a ser la más grande de América Latina. Por cierto, mándenle este video o este fragmento a los de Movimiento Ciudadano, nada más para que se enteren que México sí se trabaja la energía limpia, y que es un chiste aquello de que Andrés Manuel López Obrador vive en los años setentas, etcétera, etcétera. Los que ellos, ellos viven en el, ellos quisieran vivir en el pasado para seguir sacando los frutos de la corrupción, pero las cosas ya cambiaron, señoras y señores. Esto dijo el presidente. A Sonora, a ver, y tenemos que ir a Sonora a ver cómo vamos con el plan Sonora, cómo vamos con lo de litio, cómo vamos con la construcción de la planta solar, que va a ser la más grande, importante de América Latina, que se está haciendo en Puerto Peñasco. En fin, tenemos muchas cosas. A ver si nos alcanza el fin de semana. Ahí lo comentó por el presidente López Obrador. Y bueno, vamos a ver qué pasa, qué siguen los próximos días sobre el tema del litio, porque se viene algo fuerte, sobre todo este año, sobre todo este año, vamos a estar muy pendientes. Opinión es muy importante, yo leo en los comentarios, hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, también cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita, sobre todo este último, para que el YouTube le avise cada vez que tenemos un video nuevo. Me despido, mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México en Noticias. Nos vemos en otro video. Víctor Rialpando,